He llamado por tu nombre a más de una poli idiota O más bien porque te fuiste y me dejaste el alma rota Tu veneno se ha quedado dando vueltas por mis venas Y ahora estoy vagando como un alma en pena Cuento los porqués, los en que fallé, te has llevado tanto de mi ser Y hasta he llegado a pensar que estaba loco Si tú supieras todo lo que me has dolido Me vi al espejo y no sé en quién me has convertido Si me dijeras cómo de mi piel te arranco Debería sin dudar mi alma al diablo Y ya no sé qué hacer para volver a ser El de siempre y no en el que me has convertido Y ya no sé qué hacer para volver a ser El de siempre y no en el que me has convertido Yo no sé, yo no sé, yo no sé, no sé lo que me pasa Yo no sé muy bien pero tú pareces para mí No te prometo nada de lo que será Y pueda pasar Yo no sé, yo no sé qué será Yo no sé, yo no sé qué será Solo necesito tiempo Tiempo desde que llegaste Quisiera que me entendieras Y que no te fueras antes Si tú supieras todo lo que me has dolido En el espejo en una nota quedó escrito Que eres lo más bonito que a mí me ha pasado Y con el tiempo el sentimiento no ha cambiado Busco el antídoto, nada tiene sentido Si me dejaste jodido Solo por haber querido amarte, amor Solo por haber querido, amor Y otra vez aquí me ves Intentando descifrarte una y otra vez, amor Intentando descifrarte Si tú supieras todo lo que me has dolido En el espejo en una nota quedó escrito Si me dijeras como de mi piel te arranco Te vendería sin dudar mi alma al diablo Y ya no sé qué hacer para volver a ser La misma que tú siempre has conocido Y ya no sé qué hacer para volver a ser El de siempre y no en el que me has convertido